¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, me encuentro muy contenta despidiendo un día hermoso desde acá, desde el Rancho Montemayor, en Deleno, California. Nada más y nada menos que con una persona que yo quiero y admiro muchísimo, una persona de la que todo mundo me pregunta siempre que nos ven en los videos. Me dicen, Alejandra, ¿tú conoces al señor Ricardo Robledo? ¿Tú sabes que será cierto que el señor Ricardo Robledo trabajó con el señor Joan Sebastián? Y yo ahora me encuentro aquí bien contenta, don Ricardo, de visitarlo en esta ocasión muy especial porque quisiera que nos contara un poquito de lo que fue su experiencia, sus anécdotas que usted vivió con el señor Joan Sebastián, a quien admiro muchísimo y a quien muchísimos de mis seguidores también admiran y que siempre de repente me preguntan, Alejandra, ¿tú que conoces al señor Ricardo, por qué no le preguntas esto? ¿Por qué no le preguntas de la hacienda? ¿Cómo era Joan? ¿Si era serio? ¿Si era chistoso? ¿Si era bravo de repente? Porque dicen que yo de todo escucho, ¿verdad? Y ahorita pues nos gustaría que nos contara a mí y a todos mis seguidores un poquito de lo que usted vivió con el señor Joan Sebastián, el rey del Jaripe, una persona que todas las personas que gustamos de los caballos admiramos mucho. Pues ir a Alejandra fue una etapa muy bonita de mi vida donde Joan puso la confianza y más que nada me invitó a poner una escuela junto con él de caballos y eso para mí en esa época era un honor grande pues contar con el apoyo de Joan Sebastián, ¿no? Pues nos conocimos aquí en Estados Unidos, fui a Julián Tla Guerrero a conocer Julián Tla Guerrero, me llevó Joan y me enseñó allá todos sus ranchos. Así que la idea era de fundar una escuela en Julián Tla, ¿o cuál era la idea de Joan cuando usted se conoció? Yo pienso que la idea de Joan era que formara una escuela en Julián Tla Guerrero. Resulta que pues yo quise ser bien sincero con él y le dije, Joan, aquí yo en este pueblo no creo que me vaya a acoplar por el movimiento que yo estaba acostumbrado acá en Estados Unidos, entonces le dije, este, me gustaría que fuera, pues en una ciudad en Guadalajara, que es donde está mi gente, y me dijo, ay, pues, qué lástima, carajo. Ahí le cortó las alas. Sí, que no te gusta acá, dijo, pero, mira, este, tengo tanta, tengo tanto aprecio y yo bendecido por el señor de esas palabras de Joan. Dijo, vete a Guadalajara y cómprate un rancho, búscate un rancho, dijo, y yo te lo voy a comprar. Así. Así de plano. Lo que a ti te guste, la ubicación que tú gustes. Así es. Ay, qué bonito y qué honor, don Ricardo, imagínese. No, unas cosas muy bonitas. Que el señor Joan Sebastián le dé la opción a usted de buscar la locación y de trabajar en sus propias instalaciones, qué honor. No, no, un honor grande, te digo, una experiencia bien bonita. Entonces, de pronto, conseguí yo un lienzo charro que me llevó un amigo a verlo. Esto es en Guadalajara. En Guadalajara ya, y fue Joan a verlo, y ese día que vimos el lienzo ahí, me dice, Ricardo, sí me gusta el lienzo, la ubicación, no, porque estás muy lejos de Guadalajara. Yo no quiero que estés tan retirado de Guadalajara, dijo. Y esas palabras, las recuerdo como si fuera hoy, me dice, búscate un rancho cerca del viejo, porque el que en buena sombra se cobija, ¿cómo dice el árbol? A que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Buena sombra lo cobija, yo soy como Chespirito. Pero lo entendimos. Entonces, él le dice a usted, acércate un poquito más al viejo, porque al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿quién era el viejo? El viejo era don Vicente Fernández. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que don Chente. Entonces, yo le dije, Joan, pues aquí andamos juntos, vamos le dando para el rumbo de los Tres Potrillos. Y ahí buscamos. Y ven, van checando locaciones. Checamos locaciones. Llegamos al rancho de los Tres Potrillos. Antes de llegar ahí, medio se trató un terreno que por un dinero no se logró. No se dio el trato. No se dio, cerca de don Vicente. De ahí, nos fuimos rumbo a Chapala y adelantito a los Tres Potrillos, a medio kilómetro exactamente, encontramos, no sabíamos qué era hacienda, la verdad. Y me dijo Joan, ¿qué será esas ruinas que se ven ahí? Pero ya estaba fincado, ya había una finca ahí. Sí, ya había una finca hermosa adentro, estaba hermoso. Y le dije, no, pues no sé qué sea, pero aquí andamos, vamos llegando a preguntar. Sí, sí. Llegamos a preguntar por la hacienda La Calera, que no sabíamos que se llamaba así. Y Joan, ya salió una persona, después que insistimos mucho de estar tocando, salió una persona. Y que eso nos ofrecía. Entonces le dije, oye, ¿qué es aquí? Me dijo, es una hacienda. Dijo, no hay oportunidad de verla, yo para eso Joan estaba en el carro. Y ya me dijo, sí, pero la verdad, necesitas un permiso especial para entrar a ver la hacienda. Y en eso se baja Joan del carro. Cuando la persona esta vez a Joan Sebastián le dice, oye, a usted Joan Sebastián, le dice, a tus órdenes. Dijo, pase. Pase, ya no se necesitó el permiso. Ya no necesitamos el permiso con la presencia de Joan. No hubo más, dicen, están ustedes en su casa, pasen señores a checar. Sí, 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 ya pasamos. Joan y tu servidor vimos todo lo que era la hacienda. Joan se enamoró en la hacienda y me dice, si este lugar lo venden, aquí vamos a poner la escuela, me dijo. En la hacienda La Calera. Y ya le, ¿qué te parece a ti? No, le dije, hermosísima, pero esto debe valer mucho dinero, Joan. Sí, una fortuna. Y ya dijo, no importa lo que cueste, dijo. Aquí, aquí me gusta y si te late, aquí la ponemos. Pues esa misma tarde, una de las cosas que te quiero decir, Alejandra, Joan acababa de estar una semana antes en España y fue a visitar un lugar que se llama el Capitolio en España. En España. Y curiosamente, del Capitolio de España, se desprendió una piedrita de por ahí y Joan se la echó. Se la trajo de recuerdito. Se la trajo de recuerdito, la piedrita. Cuando llegamos a la hacienda, ve un cuadro del Capitolio de España ahí y me dijo, hace una semana estuve yo aquí. Qué coincidencia, imagínate. Algo bonito. Y este, dijo, es más, aquí traigo la piedrita y me enseñó la piedra. ¿Traía la piedrita consigo? Consigo. La que consiguió allá en el Capitolio en España. Y llega a la hacienda y ve un cuadro de la misma lugar donde él... Sí, sí, donde estuvo. O sea que era como un aviso de Dios que ya le tocaba. Sí, ya le tocaba, ya le tocaba. Ah, mire qué dato tan curioso. Entonces, este, te platico estas cosas porque todo eso sucedió, ¿no? Eh, tan bonito. Entonces, eh, le dijo al muchacho, háblale a tu patrón y si le interesa vender la hacienda, que se venga. Y ya el muchacho habla por teléfono y le dice a... No recuerdo ahorita el nombre del dueño de la hacienda, pero le dice, aquí está una persona que quiere comprar la hacienda. Entonces el señor dijo, eh, no, pues no tengo tiempo. Agárrale el teléfono a la persona y ya le dice él, no, insisto, que él quiere hoy mismo verlo si es que le interesa vender la hacienda. Pues, ¿quién es esa persona? Y ya Joan le dijo, dile que soy José Manuel Figueroa. Ajá. Y ya escuché que dijo el señor, oh, el hijo de Joan. No, no, el padre del hijo de... Es el padre del hijo de Joan. Nada más. Sí, entonces ya lo comunicó y sí, en términos de una hora y media de Guadalajara a la hacienda, a la calera. Llega el dueño, llega el dueño de la hacienda. Y esa misma tarde... ¿Pactaron? Sí. ¿Esa misma tarde se hizo el trato? Se hizo el trato, se hizo el trato. Ya yo para eso, Alejandra, yo le platicaba a mis amigos de ahí de Guadalajara que Joan me iba a comprar un rancho y pues todo el mundo me tiraba al león. Sí, 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 lo juzgaban que no está soñando, Ricardo, o eso se lo está inventando. Sí, sí, se lo está inventando, ¿no? Para eso le hablo a un amigo de los que pienso que me creía lo que yo les platicaba. Y le dije, Martín, por cierto, si no está viendo, le mandan saludos, que fue el primer trabajador que se tuvo ahí en la hacienda. Le dije, Martín, necesito que te vengas hoy a la hacienda en la calera porque la acaba de comprar Joan Sebastián y necesito que te quedes aquí. Porque el trato que hizo Joan con los dueños, porque ellos querían sacar todos los cuadros y... Sí, sí. Lo más valioso. Toda la decoración. La decoración que tenía la hacienda. Y Joan dijo, yo te voy a pagar lo que tú me estás pidiendo por la hacienda. Pero no sacas ni una piedra de aquí. Pero si sacas un clavo, no hay trato, le dijo. Muy propio, ¿verdad? Sí, sí. Muy propio el señor Joan Sebastián. Él firma en sus decisiones. Sí, sí, entonces... No, pues de hecho, dijo, ok, está hecho el trato, no sacamos ningún cuadro, ningún, nada. Para eso nos trajimos esa tarde a Martín, que ya se quedó. Y ahí estuvimos, pues, siete largos años trabajando para Joan Sebastián. Con muchos planes tan bonitos, desgraciadamente, pasaron situaciones con su familia, sus hijos, que tú ya lo sabes. Sí, 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 que todos sabemos, porque yo creo que la vida del señor Joan Sebastián no era algo oculto. Él fue muy claro siempre con su público. Pero también, entonces, ahorita, sin yo preguntarle, acabamos de aclarar una cuestionante, ¿verdad? Algo que todo, yo he venido escuchando personalmente, y escuché por ahí, vi una entrevista por ahí que alguien sacó en las redes sociales, diciendo que la razón por la que Joan Sebastián había comprado la hacienda, ¿la calera se llamó? La calera, sí. Eran por razones muy ajenas a las que nos acaba de contar usted. Sí. ¿Verdad? Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Han sacado muchas versiones allí, periodistas, que nada tiene que ver. Así que, realmente, la razón por la que Joan Sebastián decide comprar la hacienda La Calera en el área de Guadalajara, Jalisco, es porque él quería estar cerca de su amigo, don Vicente Fernández, ¿correcto? Definitivamente, esa fue una de las razones de que, no sé si la gente lo sepa, pero fue la razón por la que la hacienda La Calera la agarró Joan, porque quería amistad con don Vicente, ya eran amigos, pero quería una... Solidarizar la amistad. De ahí nació la canción, güerita de Huentitán, que es dirigida, inspiración a la hacienda La Calera. A la hacienda La Calera. A la hacienda La Calera, y que ahí dice, mi vecino, que es don Vicente Fernández, es la canción que hizo Joan Sebastián para... En honor a su hacienda, por así decir. En honor a su hacienda, pero hablando del pueblo de don Vicente Fernández, porque la güerita de Huentitán era del pueblo de don Chente. De don Chente, entonces ahora sí entendemos por qué es que hay tantas canciones y tantos versos y tantas historias detrás de Joan Sebastián, de Ricardo, y qué bonito que a usted le haya tocado vivir, experimentar tantas de las cosas, de los lugares, de los gustos del señor Joan Sebastián al compartir con él tantos años. Dice usted que fueron siete años de estar ahí trabajando juntos. Sí, fue una experiencia muy bonita. Dios me regaló a ese hermano porque yo lo consideré así. Sí, yo lo siento. Cada vez que nosotros, amigos, tocamos el tema de Joan Sebastián, yo puedo ver cómo se ilumina la mirada del señor Ricardo. Yo sé y me consta que le tiene, le tuvo en vida y le tiene ahora un gran aprecio. Y no hay un día que este señor no recuerde algún dicho, algún gesto, alguna canción, alguna palabra que dijera en vida Joan Sebastián. Así es. Una amistad muy bonita. Una amistad muy limpia, muy bonita. Y fíjate que yo, la verdad, soñaba con trabajar con don Vicente Fernández también. Que se dio, que se dio eventualmente, ¿verdad? Que se dio, que se dio. Bueno, entonces, a raíz de la amistad con Joan, él empezó a llevar a don Vicente a la hacienda. Y ahí fue donde me conoció don Vicente como ya arrendador de Joan Sebastián. Y no sé, le llamó la atención mi trabajo a don Vicente y me invitó a los tres potrillos a trabajar. Y yo sí le dije a don Vicente, me gustaría mucho que hablara con Joan. Primero. Si Joan se permite que yo vaya a los tres potrillos a trabajar, yo encantadísimo porque yo por dentro me latía el corazón de que Joan me dejara trabajar para don Vicente. Y recuerdo que estando en la hacienda, la calera, don Vicente le dijo a Vicente Chico, háblale a Joan, porque Joan quería mucho a Vicente Chico, porque el ídolo de Vicente Chico era Joan Sebastián. Era Joan Sebastián. ¿Sabe que ni siquiera su papá era su ídolo? Era Joan Sebastián el ídolo de Vicente Fernández Jr., ¿verdad? Y don Vicente lo sabía y le dijo, Joan, te quiere mucho, hijo, llámale, pídele el favor si Ricardo se puede ir a trabajar con nosotros. No, pues le hablaron y Joan contestó y ya le dijo, Vicente, estamos aquí en tu hacienda, Joan, estamos platicando con Ricardo. Vino mi papá y queremos saber si es posible que Ricardo vaya a trabajar, porque mi papá me acaba de comprar ellas caballos españoles y queremos que Ricardo nos los trabaje. Y Joan le dijo, mira, hablen con él, si él está de acuerdo, por mí no hay ningún inconveniente. Bueno, de ahí de la hacienda, en la tarde se puede pasar allá con ustedes y ojalá que te echen la mano ahí, yo encantadísimo, porque pues fueron las palabras de Joan para don Vicente y para Vicente Chico. ¿Y qué sentía usted de estar en medio? ¿Usted era la razón esa de esa plática? O sea que todo el mundo quería trabajar con el señor Ricardo Robledo. Qué honor don Ricardo, que dos figuras tan importantes de México, tan importantes para la gente que gustamos de la trayectoria de don Vicente, de la trayectoria de Joan, dos figuras grandísimas y que usted haya sido parte de sus vidas, por así decirlo, ¿verdad? Pues yo siempre he dicho, mi querida amiga Alejandra Rojas, yo me siento bendecido por las personas que me ha puesto en mi camino, el Criador y la verdad muy contento de don Vicente, una finísima persona, como patrón, excelentísimo. Él no deja que nadie de sus hijos maltraten ahí a sus trabajadores, es una cosa que a mí me encantó de la disciplina de don Vicente. Joan, te puedo decir, él y yo llevamos una amistad tan bonita, de cuates, donde nos podíamos decir cosas y pero... Era un poquito más íntima la relación con Joan, más íntima con Joan. Era más íntima, íntima con Joan y te digo, bendecido porque llegué a tener tanta amistad con don Vicente, que Joan me llegó a pedir cosas que yo le dijera a don Vicente, entonces eso fue una cosa... Algo bien bonito. Hermoso, hermoso, bonito. Sí, sin duda. Pero como dices, Alejandra, he escuchado y he visto tantas entrevistas... Tantas versiones, ¿verdad? Versiones de la Hacienda La Calera, que mucha gente desconoce por qué razón Joan compró la Hacienda La Calera. Aquí lo tienen, amigos, ya nos quitamos esa incertidumbre, ya sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, las razones verdaderas por las que Joan Sebastián decide comprar la calera, hacienda que tenía en las alrededores de Guadalajara. Y era nada más y nada menos que es para estar cerca de su amigo de siempre, el señor Vicente Fernández. Aquí tenemos a don Ricardo Robledo, quien afortunadamente pudo convivir con ambas personas, con los dos, y yo me siento muy honorada de estar escuchando estas historias de parte suya aquí bien cerquita. Sabe que yo lo aprecio muchísimo, aprecio todo lo que conlleva, aprecio toda su trayectoria, y le agradezco muchísimo todo lo que me ha enseñado, todas las historias que me cuenta diarias, que nos hacen el trabajo más fácil. Le quiero agradecer también por este ratito, aunque no nos deja por acá el canelo, ¿verdad? Pero vamos a hacer un espacio para saludar, cálmate. Sí. Muchísimas gracias, don Ricardo, por compartir este ratito y todas estas anécdotas tan bonitas que vivió con nuestro rey del Jaripeo, Joan Sebastián, aquí para todos mis seguidores y para todos sus seguidores también. Esperemos que en otra ocasión sigamos, porque hay, amigos, tela de dónde cortar. Muchísima, muchísima. Nos despedimos, amiga Alejandra Rojas, el señor Ricardo Robledo. Muchas gracias, Ricardo. Hasta la próxima y pues aquí síganos en nuestras diferentes redes sociales, tanto al señor Ricardo Robledo como a una servidora y muy complacida de esta hermosa charla aquí con los Ricardo. Hasta la próxima. Gracias.